El chuncho al instante El chuncho al instante El chuncho al instante Cecilia está contratada Mirela, ¿cómo estás? Te cuento que las cosas están mejor en la empresa ¿Te interesa retomar el empleo? El asunto es que podramos salir de aquí De esta miseria que estamos metidos Aquí nos endeudamos y no salimos No podemos pagar las deudas Entonces no hay trabajo No dan oportunidades ¿Qué más se queda? Emigrar, lamentablemente, dejando a la familia Si podía venir a firmar el contrato laboral esta tarde Queremos que colabores con nuestra empresa Te llamo a ver si puedes empezar a trabajar mañana mismo El trabajo es tuyo Este es el ecuador del cambio El del empleo El que juntos vamos a lograr El gobierno jamás Va a incautar Jamás Va a confiscar Las cuentas de nadie No vamos a vulnerar Ningún derecho adquirido No vamos a vulnerar Ningún derecho adquirido Quiero de lo que fuma este tipo El gobierno jamás Va a incautar Jamás Va a confiscar Las cuentas de nadie No vamos a vulnerar Ningún derecho adquirido No vamos a vulnerar Ningún derecho adquirido Tengo miedo 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 La migración Es la clara señal De que los ciudadanos del mundo Quieren más Integración No menos Cuando migran Los ciudadanos están Concretando en la práctica La integración Al final Muchas historias se parecen La viajera buscará La manera de encontrar Un empleo estable Para luego mandar El pasaje Para el marido Los hijos Quedarán al cuidado De los abuelos Todos van con la ilusión De un ingreso estable Lo triste Es que muchos No cumplen esos sueños La migración Es la clara señal De que los ciudadanos Del mundo Quieren más Integración No menos Recotopaxi en la Tacunga Ya no es un secreto Pese al hermetismo De la mayoría De sus viajeros Hasta acá llegan Cientos de ellos Cada semana Son más Es la nueva ola migratoria Su primer destino No es México Pero su objetivo Estados Unidos Cuando migran Los ciudadanos Están concretando En la práctica La integración Dice que me entregue A migración Y es que me puede Van a hacer pasar Para allá ¿Sí? Sí ¿Usted está consciente De todo el tiempo Que van a tener que caminar Su niña es chiquita? Sí, pero Me dijo que no me van a hacer Caminar mucho ¿Cuánto tiempo? Unos seis días Su vuelo sale pronto No quiere perderlo Pues ha pagado Por toda su travesía Más de seis mil dólares Julio, otro viajero Que llegó desde Azuay También se detiene Me dice que la pandemia Lo dejó sin trabajo Y que al igual que varios De sus coterráneos Migrará La migración Es la clara señal De que los ciudadanos Del mundo Quieren más Integración No menos No menos Cuando migran Los ciudadanos Están concretando En la práctica La integración Cállate poco hombre Sin duda La situación Que estamos pasando Como país Es una situación Muy compleja Muy difícil Que amerita Que todos los actores Políticos Y no solamente políticos Todos los actores De la sociedad ecuatoriana Económicos Productivos De comunicación Que podamos Unirnos En agendas nacionales El proyecto Que ha enviado El ejecutivo El presidente nacional A la asamblea Sin duda Son muchos temas Nosotros como partido político Facilitaremos El que pase al debate El que pase al pleno Para que sean Todos los demás asambleístas Lo que lo puedan nutrir Hay muchos temas Que son importantes Que los ecuatorianos Lo podamos conocer Como el cómo En cada uno De los proyectos Que se formulan En ese proyecto de ley Horas nocturnas Con el proyecto de lazo Ya no existen Porque recuerde usted Que la jornada Se puede dividir A lo largo del día Como quiera el empleador Esto es un hecho Segundo Horas Suplementarias Que se pagan Por fuera De las 8 horas Legales diarias Y hasta la medianoche Con un recargo Actualmente Del 50% Según el código Con el proyecto De Guillermo Lazo Se pagarían Con un máximo Del 25% De recargo Esa es una clara Apectación ¿A quién? A los trabajadores Un menoscabo Una regresión En derecho Jornada de trabajo 40 horas semanales A lo largo De los 5 días Que se elaboran En una semana En cualquier Lucha civilizada 8 horas diarias En cambio Con el proyecto De Guillermo Lazo Son 6 días Se dice Y quien la divide Es el empleador Usted deberá trabajar De lunes a viernes Y además A conveniencia A gusto y guisa Del empleador Veráse La hace trabajar A usted El sábado O el domingo Usted ya no puede Planificar tiempo Con su familia Usted ya no puede Que se yo Tener un momento De relaje De descanso No Usted está a disposición Del empleador Si se aprueba Este proyecto Macabro Del presidente Lazo El proyecto Que ha enviado El ejecutivo El presidente nacional A la asamblea Y sin duda Son muchos temas Nosotros como partido político Facilitaremos El que pase al debate ¿Quieres ver la cara De estúpida? Manzana Y cebollín Es otro día más Pablo Arosemena Marriott Como gobernador De la provincia Del Guaya Nos ponemos A las órdenes Para trabajar Ellos como que quieren romper La cárcel Ahí, verdad Por aquí Venga por aquí Cocinero Cocinero Siga, siga Los cocineros Siga, siga Los cocineros Vamos Venga, siga Los cocineros El hermano Llegaste Vistanza Solución A los problemas Podemos Estar Con la calma De que se ha logrado Resolver Este conflicto Que ha sucedido El día de hoy Por disputas Entre bandas Y el gobierno Del encuentro Está recuperando La soberanía Dentro de las cárceles Y está recuperando La seguridad Para la provincia Y para la ciudad De Guayaquil Las prioridades Son muy claras Seguridad 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 La gente hoy Puede dormir tranquila Que se ha logrado Resguardar el orden No Esta noche Me voy a manosear La gente hoy Puede dormir tranquila Que se ha logrado Resguardar el orden Disculpen Está bien No hay nada que ver Desalojen el lugar Retírense Por favor Aquí no hay nada que ver Váyanse Para ello Entregaré mañana En asamblea nacional Un gran proyecto De ley Con carácter económico Urgente Que llevará como nombre Ley de creación De oportunidades Noticias de ingres wollte Pero no hay nada que ver No hay nada que ver Lo o No hay nada que ver Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Por la Ruta, el noticiero de El Espíritu de Guamani por Hoja de Ruta, me acompaña como siempre, zapatitos rojos, sin plata ni para el taxi, ¡Carda Janeth Maldostrosa! No me busque Don Diegonzo, hoy vine de pésimo humor, así que no moleste con sus frasecitas sin gracia. ¿Y le crees? ¿Y por qué tan brava? Porque nunca faltan los envidiosos. Mi amiga Cintia hizo un contrato con un spa y hacen relajo. ¿Acaso sacarse fotos, mandar a pintar paredes, ordenar que expulsen de las casas a esos vendedores ambulantes que afean tanto la ciudad, no cansa? Pobre mi Cintia, hasta por darse unos masajitos para calmar el estrés de tanto marginal en las casas de miguayas, le hacen relajo. Vea bonita, nadie critica que se haga masajes, lo que se critica es que pague con fondos públicos. Eh, sacud su plata, que haga lo que quiera, pero no pues con la plata de la ciudad. O sea, Don Diegonzo, pero si es la ciudad la que causa estrés, tensión, preocupaciones. Tiene que pagar la ciudad, pues. Usted mismo, mismo, mismo no tiene remedio, mi bonita. Seguro que usted también reclama por los desayunos, almuerzos y meriendas de la asamblea, ¿no es cierto? Además de que tienen que ir a trabajar todo el santo día, tienen que quedarse sin comer. Según usted, no tendrían que comer, pues, entonces. Qué bestia, qué sucia. Que coman, pero que se paguen su comida. Con esos sueldazos y encima el pueblo tiene que pagarles la comida. Y no cualquier comida, servicio VIP para los bonitos, que encima ni legislan, se dedican al repasto, a la venta de votos, a cualquier cosa menos a trabajar para lo que fueron elegidos. ¿Y por qué cuando sus amigos socialistas se feriaban la plata no decían nada? 70 mil millones de dólares se gastaron, y ahí sí calladito. No digo. Usted en vez de cerebro creo que tiene puro tinte. En vez de andar navegando para comprar zapatos rojos y casteras, investigue un poco y verá que hasta el VIP ya dijo que nunca han reportado esas cifras. Les dejaron como puercos, por mentirosos. Usted anda amargado porque sus amiguis se robaron todo y no le dieron nada. Eso es todo. Vea, mamita, mejor vamos al segmento que nos da de comer. Inicio de espacio publicitario. Compra nuestro silencio. Jamás te investigaremos. Acabaremos con la vida de otros. Les plantaremos pruebas. Posicionamos escándalos. Somos la peste del periodismo. Nos bajamos la ley de comunicación. Bailamos cuando cayó Ochoa. Y organizamos marchas cuando nos quitan la pauta. Quitamos hondras. Destruimos familias. Arrastramos dignidades. Por una pauta bien pagada y bien jugosa. Somos la peste. La peste del periodismo. Comunicados solidarios y gritos de libertad de expresión se venden por separado. Fin de espacio publicitario. Vea, don Digonzo. Hagamos las paces. Y yo le prometo hablar con mi Cintia para que nos apoye con un contratito de unos 30 mil dólares. A los de la posta les da 60 mil. Nosotros solo le vamos a pedir la mitad. Y eso que nosotros a los de la posta les damos largo. ¿Qué le parece? Pero eso sí. Usted me deja de difamar. A mí. A nuestras élites. Y sobre todo se pone todo poético para hablar bonito de mi banquerazo y de todo lo que proponga. Anímese, don Digonzo. Y así a ver si le damos algo de categoría a este changarro. Oiga, ¿qué se fumó, fea, mi bonita? ¿Usted cree que yo me vendo? Eso hace, don Alfonso, don Oquendo, sus amigos de la bosta. Yo no. Yo tengo noz, mi bonita. Eso no da de comer, don Digonzo. Preocúpese de su fejez. Bueno, ya está un poco tarde. Bueno, en fin. Piénselo, don Digonzo, piénselo. Don Digonzo, necesita la chancla. Vamos a la publicidad. Inicio de espacio publicitario. Coyoteismo Unido del Ecuador le invita a que se integre al mercado laboral del mundo. Viaje con nosotros en lujosos aviones para luego pasar ocho días de una travesía a pie por el desierto de Sonora, donde podrá experimentar el calor, la sed y la angustia de no saber si llega o no. Atrévase a esta aventura en busca de la integración americana. Sea un representante del americanismo boboaperturista. Y como Lucio dijo, hay que morir en el intento. Apóyanos. Somos un emprendimiento que dará a los ecuatorianos la verdadera reactivación económica. Coyoteismo Unido del Ecuador. Llama ya. Llama ya. Llama ya. Las representaciones de cuerpos se cobran por separado. Fin de espacio publicitario. Mejor ya vamos terminando. Caca Andrés Michevera. Desde 1975 zarandeando la televisión. El único comunicador que exige, presiona y hace que todo lo decidido se cambie. Así como cambia de esposas y estatura. Como ustedes, Caca Andrés Michevera. A su manguera. Porque él jamás se pisa la manguera. Totalmente de acuerdo contigo, mi tarzán de bonsai. Gracias a mi banquerazo, en 1999 millones de marginales conocieron el aeropuerto y saltaron el charco. Ahora tienen la misma oportunidad otros millones más. Y se quejan. Vayan a mejorar la raza en vez de andar lloriqueando. Por Dios, estos dos me van a matar. No leen los periódicos ni de sus amigos. Están deportando a miles de ecuatorianos. Muchos mueren en el camino tratando de llegar a los Estados Unidos. Les toca trabajar en condiciones inhumanas. Eso nomás. No, eso no es más de Ecuador al mundo. Como dice su banquerazo. Eso no es integración. ¿Pero qué van a entender? Ay, qué negativo, don Diego Onzo. Usted debería hacer un curso intensivo de coaching y autoayuda. Para que entienda que el pobre es pobre porque quiere, porque piensa como pobre. Vea bonita, haga usted esos cursos y rápido para que pueda pagar sus tarjetas. ¿Por qué este paso hasta los tintes le van a embargar a usted? Ya va a ver que gracias al ecuador del encuentro de mi banquerazo y sus brillantes propuestas, muy pronto seremos mejor que Dubái. Dubái dice, mejor hagamos algo de noticias. Usted dice tantas barbaridades que se me va el noticiero tratando de hacerle entender que esté equivocado. Jueza sanciona al medio de comunicación la posta por haber utilizado información de la vida privada de la esposa del ex defensor del pueblo vulnerando derechos humanos y su derecho a la privacidad. Seguro se fue a ser amiga de ese correísta del ex defensor del pueblo, pero mis amigos de la posta no se dejaron. Les quisieron obligar a pedir disculpas y ellos ni muertos. Les dejaron bien claro que no se van a disculpar y que mejor se cuiden. Vea bonita, o sea que si yo le saco a la luz sus trapitos sucios, no va a reclamar. Cuando yo hable de su oferta con el Ponce, se va a enojar. Porque usted es mujer pública, perdón, 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 usted es personaje público. A ver, a ver, a ver, don Diegonzo, se me va ubicando. La esposa del ex defensor del pueblo y yo no estamos al mismo nivel. Yo soy la diva de la comunicación. Se meten conmigo y yo sí que les demando. Ah, o sea que los amigos no tenemos derechos. Pueden usar nuestra vida privada para difamarnos, calumniarnos y tenemos que quedarnos calladitos. Además, sí le doy la razón. La esposa del ex defensor del pueblo no está a su nivel porque ella fue reina de Tulcán. Así nomás. Bien guapa es la señora. Y además, inteligente. Ay, don Diegonzo no haga tanto drama. Así es la vida. Unos nacemos con estrellas y otros estrellados. ¿Qué quiere que le diga? Mejos vamos terminando. Sí, sí, porque usted está muy cansón. Pues Dios, voz en opacio, un bozal mejor. ¡Vamos al segmento del clima! Granizada de denuncias en la Asamblea Nacional Del reparto al masaje VIP y del tallarín sin gluten a la comida de alta gama La Lupita niega intervención pero Viático sí pidió devolución Adicional a un masaje con final feliz Los asambleístas se venden al mejor postor Pues llegaron a su curul a ver qué podían agarrar en lugar de ir a trabajar Lluvia de decepción en un mar lleno de corrupción Reportó para ustedes la PAME Ni la hay ni la del cuaderno Soy la PAME del clima y nos vemos pronto Buenas, buenas Hoy amanecimo Ebrio, borracho, mamadazo Porque puedo y quiero Hecho funda con mi plata En las noticias se dice que se atenta a la libertad de expresión Con la decisión de la jueza de Alicia contra la aposta Lo cual no es cierto Porque hay que proteger a las víctimas de violencia Y más cuando estas denuncias han sido subsanadas El Tribunal Constitucional Electoral Dice que Yunda sigue siendo alcalde Y que guarderas Sigan no más guarderas En su casa Por tonto útil La Jessica Jaramillo Decepcionada Pide que se enjuicie a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral ¿Por qué no le dieron la razón? Más parece berrinche Contratado el cura Tuárez Para el respectivo exorcismo con agua bendita De la parroquia del Santo Reparto Exorcismo Con ceremonia chamánica En la asamblea Para que saquen a los cucos El problema es que si lanzan el agua bendita Algunos se retorcerán como babosas con sal Este es mi análisis Y alárguese Que quiero pegarme un combo Con mi amigo Vivanco En el castigo divino Hasta la próxima El milagro del ecuador del encuentro Tenemos otra publicidad Inicio de espacio publicitario Cuando esté trabajando en las leyes Que dicen mejorar el país O fiscalizando Al que le cae mal Cuando luego de esas largas sesiones Con tortura intelectual Aún no ha comido Y ya no Yori Ya no Yori Ya no Yori Tenemos servicio de catering Con empanadas carísimas Con almuerzos de prefecta Cenas de emperador Y desayunos de presidente banquero Y si no tiene plata La Yori le invita a su canasto Para desgustar Las delicias del reparto Al estilo Mote con chicharrón Ya no sufras vanegas Ya te van a dar de comer Carísimo Pero vas a comer Para que no te digan hambriado Las sillas y las mesas Y la platería Se cobran por separado Fin De espacio publicitario Por la chuta Ya que chucho Desde los Andes ecuatorianos En las mágicas colinas Aledañas al río Intag Provincia de Imbabura Nace un café Cultivado con amor Por valientes mujeres A las que pertenece La marca Francesca Cada grano Se escoge con cuidado Para que cada taza de café Sea una experiencia única Francesca Te inspira Francesca Te apasiona Francesca Te enamora En cada sorbo Descubre lo mejor de ti Buscas una plataforma Para estar informado Ya te cansaste De los mismos de siempre De las noticias sesgadas De los medios tradicionales De aquellos que mienten Pues espera Te presento A hoja de ruta Somos una propuesta De comunicación diferente Más comunitaria Más verás ¿Quieres conocernos? Quédate aquí Te prometemos Información de calidad Contenido disruptivo Alianzas internacionales Comunicación comunitaria Investigación profunda Y lo más importante Tú serás parte De nuestra comunidad Somos Hoja de ruta Comunicación